¡Y sigan bailando! ¡Que esto es fiesta! ¡Es ecuatoriana! ¡Viva Gito! Compeñando el soledadito me voy volviendo Compeñando el soledadito me voy volviendo Y a la capital yo vengo por tu cariño Y a la capital yo vengo por tu cariño Corta luz de tus ojitos yo vengo a Quito A cumplir una promesa a mi amorcito Porque ya que soy señores y de los vuelos Pero estando en esta tierra aquí ven yo soy ¡Aquí! ¡Aquí venganza! Con cariño para todos los chavos de mi patria ¡Hazle, Cholita! Compeñando el soledadito me voy volviendo Compeñando el soledadito me voy volviendo Y a la capital yo vengo por tu cariño Y a la capital yo vengo por tu cariño Corta luz de tus ojitos yo vengo a Quito A cumplir una promesa a mi amorcito Porque ya que soy señores y de los vuelos Pero estando en esta tierra aquí ven yo soy Y como se baila en Quito ¡Aquí! Con caras esta fiesta Y en esta fiesta Que baile En la costa Cien de oriente Y en Galápagos Con Anita Lucía Tierra de los bellos ríos Madre tierra en que nací Tierra de los bellos ríos Madre tierra en que nací Recubierta de frutales Tierra santa del maíz Recubierta de frutales Tierra santa del maíz Tierra santa del maíz Y en la costa Tierra santa del maíz Construc disney Sama la ocean Y en laic Pensar En jeder Gracias.